¡Sigan escuchando, machata! Quiero desnudarte y descubrir tu secreto Quiero perderme en tu cuerpo y no salir sin conocimiento De ti, de ti, de ti Estoy desesperado por tenerte sobre mi cuerpo Y demostrarte que soy un hombre que solo en ti pienso Porque tú no me quieres como yo te quiero Me tienes sufriendo, no voy a dejarte Quiero conquistarte, yo quiero tenerte Conmigo una noche, conmigo otras noches, conmigo Mi amor ya me muera por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí Ah, ah, pues yo soy Todas las noches sueño contigo Estoy enloqueciendo, este es un castigo Solo en mis sueños logro seducirte No puedo rendirme, tengo que sentirte Cuando despierto me quedo buscando Yo le pido al cielo que me deje soñando Lo que yo siento, me está matando Yo quiero sentirte pero no Soñando Mi amor ya me muera por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí Mi amor ya me muera por ti Mi amor ya me muera por ti ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es? ¿Cuál es la que te gusta a ti? ¿Cuál? Dilo más fuerte que tú te ganaste demasiado cuarto esta noche Dilo más fuerte que lo escuchen los vecinos Dilo más fuerte que tú te ganaste demasiado cuarto esta noche Yo te voy a buscar Aunque con él tenga que pelear Tú me perteneces y no voy a dejar que sigas con él Yo te vine a buscar y me voy contigo Y me he dispuesto a perder la vida por ti Y me he dispuesto a perder la vida por ti Aunque él esté con ella esta noche Dime por qué no quieres hablarme Dame aunque sea una mirada Aunque con ella me quiera matar Soy un hombre que vive por ti Por favor no me hagas sufrir Dime que tú la viste Que te motivó A irte con él Si yo no fui malo A donde lo vi Porque ahora tú Lo amas a él Y no a mí Nadie me ocasiona No vaya a buscarme Aunque él es una bella Esta noche me lo voy a llevar Nadie me ocasiona No vaya a buscarme No vaya a buscarme No vaya a buscarme Baila, Yeño, baila Esto es sin tomar receso, brother Me he visto desde niño que no me he atrevido a hablar Porque su mundo es fino, muy celeto Yo soy un vagabundo para su casa social Y en su familia odian bachateros Si no hay plan para llegar le necesito dinero Es un mito que con su amor serás feliz Yo me tengo en el chequeo, solo tengo sentimientos Y mi amor no tiene fondos para llevarte a parir Voy a ser un asalto o a robar un par O para ser millonario O ser un topo a poco de un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería se gana por lleno de un centavo Nadie compra con besas y mucho cari Y ya hay lujos caros Es que yo soy tuyo, padre Voy a ser lo imposible, padre Ahora es tan miseria, indeseable Que es culpa imparable Porque es un ficticio narración Que un hombre se enamora de tan solo el corazón Voy a ser un asalto o a robar un banco Y que me den un asalto o a robar un banco Y que me den un cargo Y que me den un cargo Porque la lotería se gana por lleno de un centavo Nadie compra con besos y mucho cariño y chas en Lugos, caro Ah, pues yo soy, ¿quién, quién? Tu camarón Hermano, disfruta la noche, diviértase Con la mano arriba, súbalo, súbalo, súbalo Quiero ser millonario Quiero ser millonario Dígame, primo Quiero ser millonario Y si yo fuera rico, yo estaría en mis manos Quiero ser millonario Un pobre que dijo que el dinero no compra Quiero ser millonario Quiero ser millonario Quiero ser millonario Quiero ser millonario Estoy contigo estrella ahora Dile aquí, dile aquí, dile aquí Cinco estrellas Escucha la vaina tuya ahora ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Hoy te vi Y decirte otra vez Más bonita Teniendo tu risa Como otros momentos Como los dos nacer Hoy te vi Decidida a vencer En tu vida La cosa más linda Que venera un otro Que venera un otro Y si yo fuera rico, yo estaría en tu vida Y si yo fuera rico, yo estaría en tu vida Ven acá ¿Qué significa esa vaina, esas luces? ¿Qué significa eso, brother? ¿Eh? Oh, pero ven acá Yo no he cantado nada esta noche Oh Pero vamos a hacerlo un poco rico, padre De toda esa bachata ¿Por qué es que yo tengo bachata para amanecer tocando? Y después que amanecer sigo tocando Hasta el otro día Por ejemplo, escucha esta Escucha esta, escucha, escucha, escucha Es para que beba Ahora explícale a tus padres Para que no veas como tenga solución Dile que mi chingas tano Y mi par de arretes son cosas de hoy Háblale de mi persona Dile que yo tengo buena educación Porque yo se encuentro raro Al mirar la foto de mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amará un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te amará un hombre con corbata Que se enamora sin ver el corazón Diablo, yo no me quiero ir de aquí Volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más y me esperará Porque caminará un hombre con corbata Porque caminará hasta donde quieras Y en mis días Y en mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidar No puedo olvidarte No puedo olvidarte Que eres parte de lo que soy Estás en mi corazón Estás en mi corazón Estás en mi cuerpo Cobre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Nos mande a otro con tu mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Escucha a otro Siempre no me aman Bésame delante de la gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame Hazme en mis labios lo que quieras mi amor Acércate un poquitito más Ven que ya no aguanto esta ansiedad Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen a radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos tú y yo Lesраш businesses Que mi padre eso No está condenada Porque no son afortunados en el amor Si mi madre eso No está condenada Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo Música